Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón Y al fin podré desentrañar el pobreza y el Pokémon ¡Es Pokémon! ¡Way qué tal chicos! Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en un vídeo un tanto informativo Siempre empiezan así los vídeos, vale Acabo de publicar un vídeo de Pokémon GO y quería hacer un pequeño resumen porque Tanto por el viento, tanto por cómo se escuchaba o no se escuchaba de todo bien Así que voy a hacer un vídeo rápido, todo de golpe y explicándonos un poco en qué consiste Porque pone vídeo para principiantes y consejos para tal cual No se escucha muy bien pero yo os lo voy a explicar de nuevo En un vídeo cortito de 5 minutos pero al menos para hacer incisión en unos puntos Primero de todo en Pokémon GO tienes que capturar todo lo que te encuentre Ya lo dije en el vídeo pero lo voy a repetir todo Un poco más claro, con mejor audio, un poquitín más cerrado y con mejores vistas Que de noche se ve como el culo esta cámara Tenéis que capturar todos los Pokémon No os estancéis en capturar solamente los Pokémon que no tengáis Vale que os da más experiencia Pero el conseguir muchos Zubats, muchos Rattatas y muchos Pidgeys Que es lo que más encontraréis aparte de Widdles Tenéis que hacer incisión en capturar eso Si los encontráis, dadle a capturar, a capturar, a capturar ¿Por qué? Sobre todo Pidgeys y Widdles Necesitáis 12 o 15 caramelitos de los Pokémon Para evolucionar a un Pidgeotto o a un Kakuna Lo que quiere decir que cada 3 Pidgeys conseguidos Tendréis 500 puntos de experiencia Que es lo que se consigue evolucionar a Pidgeotto Otra cosa No os tiréis de cabeza en evolucionar al momento Sino que esperar a tener, yo que sé, 50 Pidgeys Para hacerlo de la evolución Y usar un huevo de la suerte Ya que duplica la experiencia que obtenéis En vez de los 500 os daría 1000 A nivel 5 necesitáis 2000 de experiencia para subir un nivel Con dos Pidgeys evolucionados Ya tendréis eso Que serían 5 minutos de pasear por el pueblo Y conseguir 8 Pidgeys Es que es súper rápido Conseguir eso y hacer incisión en capturar y capturar y capturar Aparte de los polvos estelares Que sirven para mejorar el Pokémon No los uséis hasta que no seáis mínimo nivel 15 Porque es absurdo mejorar a algún Pokémon a nivel 6, 7 Porque luego a nivel 15 os vais a encontrar un Pokémon Que será el doble de fuerte Y habéis gastado 5000 de polvos estelares Que serían 50 Pokémon atrapados Así que pinto lo juego en eso Porque yo lo he hecho hasta que me he dado cuenta De que hasta un cierto nivel no lo vamos a usar ¿Por qué? Porque es innecesario hacerlo Otra cosita Tema Eevees Ya sabéis que podéis evolucionar un Eevee A los Pokémon que vosotros queráis Mediante los nombres que le pongáis a cada uno Depende de los entrenadores que tenían en el anime Te copias, me la suda, me la suda Yo hago esto porque me gusta No hago porque me copien ni para nada Y queríais explicaros todo lo que os decía en el anterior vídeo Un poquitín rápido así dándole caña Y hablo muy rápido Lo siento, me trapo Pero soy así Lo bueno de Eevee Cuando evolucionas un Eevee Duplica el poder de ataque Que si tenéis un Eevee de 300 Se evolucionará a un Jolteon O Vaporeon De 600 Si tenéis uno de 500 A 1000 Es increíble la cantidad de daño Que puede llegar a hacer un Eevee Al evolucionarlo al Vaporeon Que de los tres es el que más Más DPS hace Más rápido pega Y uno de los mejores La pistola o de Vaporeon Hace una pupita que da miedo Y eso Vaporeon El primero de... Tenéis que ponerle Rainer de nombre Si no Que son el otro Piro Y el Jolteon No sé ahora mismo Cómo se llamaba ¿Qué más? Hacedos una ruta de pokeparadas No malgastéis el tiempo En solamente quedaros En un sitio quieto Y usar las pokeparadas De la misma zona Para capturar pokémons Intentar tener una ruta Para conseguir experiencia A medida que también pasáis Por cada una de las pokeparadas Aparte de poner cebos Para atraer a más gente Y para atraer a más pokémons Y intentar si hay una pokeparada En cada zona Poner dos Y vosotros quedaros en el medio Donde cojan las dos Aparte de ponerse un incienso A nosotros mismos Para que aparezcan Los pokémons ocultos Que hay en esa zona Eso es súper importante Siempre que podáis Y tengáis que hacer una ruta También es posible Poneros un huevo Y luego evolucionar Vais a conseguir Una experiencia increíble Subí 3 o 4 niveles Del 15 al 18 Simplemente evolucionando Pidgeys Que tenía por ahí escondidos Y era una barbaridad ¿Qué más? Creo que ya está Lo voy a hacer todo seguido Y a subirlo de golpe Porque Es básicamente Lo que explico en el vídeo Voy a intentar Descargarme Un capturador de pantalla E intentar Grabar de más pronto Que se vea mejor Porque veis que se ve súper bien Esta cámara Pero de noche Se ve como el ojete Pero bueno Nada más chicos Espero que os haya gustado Este vídeo reflexión Lo voy a meter en el ordenador Lo voy a subir de golpe 10 minutos después De que se haya subido El anterior Y nada Si queréis más Pokémon GO Dejadlo en los comentarios Y decidme Qué es lo que os gustaría Y... ¿Por qué te gusta más chicos? Un saludo Y hasta la próxima Chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!